Remix From Jamaica straight to Puerto Rico Canapá Wine, Wine, Wine República Dominicana Jajajaja Jajajaja Mister Vegas Longside Jenny La Sexy Boss Chico Suero Tony Tote Me say good girls they ya sexy girls they ya Con girls they ya sexy girls they ya No good girls they ya me say good girls they ya Me say welcome Jenny on the block Sexy Latino she looking so hot Look how she so wild and she tic toc Go pop your body cause I got it like that I wanna sit everybody in the club Put your wine soap Put your wine soap For if you feeling divine and you love it Put your cups up Put your cups up Me say everybody up in the party Put your cups up Put your cups up Put your cups up Baby Aquí no hay nada No hay nada Busco un amor que a mi me haga feliz Como asi Hay muchos los hombres que vienen directo Y se me acercan y quieren Que les haga caso y les de mi tiempo Y se equivocan no se llevan nada Es que yo soy una sensual mujer Y nadie es sueño de mi Hey, what is a girl like you I'm looking for Ya la yo me need No soy cualquiera Ni tu billetera me supera Yo hago contigo lo que quiera Disculpame por no ser la persona que te quiere Yo quiero lo mejor para mi, tu no lo tienes Just cause you can't get with me Doesn't mean I'm picky, I'm Jenny And you need more than just a pretty penny Check my aura, I floss with the crazy globe Boss, use my lady's flow Glad I'm going crazy tho Baby Guess you got your own Dime lo tuyo en la bed Yo soy diferente Daria poco pa tenerte Yo soy una sensual mujer Yo soy una sensual mujer Y nadie es dueño de mi Yo necesito una sensual mujer Yo soy una sensual mujer Yo soy una sensual mujer I'm such a girl like you Dila, yo te voy a dar lo que tu quieres Mi mamá me dijo no pelees con la mujer Y hay dorche, gorche, champaña y descorche Para que bailemos todo el día, toda la noche Yo sé que tu eres una sensual mujer Que nadie es dueño de ti Pero si tu no quieres nada serio Pa que tu estas llamándome a mi De mi, que tu puedes saber de mi Que yo soy parrandero Que siempre vivo feliz Pues si, la verdad yo soy así Donde quiera que haya fiesta Yo estoy ahí, asi que why no panic 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 Es que yo soy una sensual mujer Y nadie es dueño de mi Well it's a girl like you I'm looking for Gala you me need Una coffee pa matar Puerto Rico, Jamaica y Panama Jenny la sexy voz Chico swag Miss, Miss Vegas I wanna sit everybody Put your wine soap Put your wine soap Put your wine soap Put your cup soap Dije al ampulo A ti no hay nada Robi Predipador Tiny If you need a party BWOI WANDA A ti no hay nada No hay nada LIDI DUNE POR ESCOACH MWAH SI NO TENGAN